Tengo recuerdo, siento sueño, es ver de nuevo todo a mi alrededor Tanto que hicimos y todo lo que hemos vivido, sabes, fue cosa de dos Que lo sé yo Smoking if you got it cause it's going down Todo lo que quiero eres tú Hey baby, get to heaven cause I don't know how Quédate, pide más por todo lo que eres tú Oh, todo lo que quieres tú Oh, dime todo lo que eres tú Oh, todo lo que me das tú Lo que tienes tú Oh, 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 baby lost on you Oh, 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 baby lost on you Cómo regresar a aquellos tiempos, sé que no es fácil, yo lo entiendo de verdad No quiero rechazos, quiero abrazos, sé que lo siento, yo lo hago de verdad Déjate llevar Smoking if you got it cause it's going down Todo lo que quiero eres tú I never get to heaven cause I don't know how Quédate, pide más por todo lo que tienes tú Oh, 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 todo lo que eres tú Oh, 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 oh Baby, lost on you Eso Noches que vivimos, is that lost on you, lost on you Las noches que viví contigo, mi cielo, deja vivirla, deja sentirla Noches que vivimos, is that lost on you, lost on you Déjate vivir, déjate sentir, deja que el tiempo se ampliara en ti Noches que vivimos, is that lost on you, lost on you Quédate, oh baby, quédate Noches que vivimos, is that lost on you Quédate, brindemos por todo lo que eres tú Oh ho ho, todo lo que eras tú Oh ho ho, dime todo lo que quieras tú Oh ho ho, todo lo que me das tú Lo que tienes tú